Las hormonas, los antinutrientes y otros componentes presentes en la soja pueden afectar todo tu organismo para bien o para mal. En esta charla vamos a hablar de qué pasa con tus vasos sanguíneos, con tu tiroides, con el cáncer de mama, de próstata, con los niveles de testosterona, con los sofocos si consumís soja. Literalmente te voy a contar cómo estos nutrientes se meten en las células de tu organismo y producen cambios. Pero además para mí lo más importante te voy a contar cómo usar la soja y sus derivados para obtener sus mejores, sus mayores beneficios. Por ejemplo, son mejores los productos fermentados o no fermentados. ¿Cuáles productos de soja jamás deberías consumir? ¿Qué pasa con la soja transgénica y cómo podés evitar que la soja contenga los antinutrientes que evitan que otras sustancias se absorban? Empecemos por acá. La soja es una legumbre que tiene de todo como nutrientes. Tiene gran cantidad de proteínas. Las proteínas de la soja son completas. ¿Por qué? Porque cuando vemos los aminoácidos que tienen, contiene aminoácidos que nuestro cuerpo no lo fabrica. Contiene todos los aminoácidos que necesitamos. Contiene una gran cantidad de fibras, vitamina, principalmente del complejo B, potasio, magnesio, grasas buenas, antioxidantes. Pero contiene dos cosas que tenés que saber. La primera antinutrientes. Si ustedes nos siguen desde hace mucho tiempo habrán escuchado que a nosotros no nos gusta la palabra antinutrientes. Sin embargo, la soja contiene sustancias que evitan la absorción de estos otros nutrientes. Por lo cual muchos expertos lo llaman antinutrientes. De estos antinutrientes te voy a hablar mucho y te voy a contar cómo podés retirarlos de estas legumbres. Por otro lado, contiene hormonas. En realidad se llaman isoflavonas. Las isoflavonas son fitoestrógenos. Es decir, esta planta contiene estrógenos que pueden producir cambios en el organismo tanto de un hombre o de una mujer. Esto genera gran preocupación y se ha estudiado desde hace décadas. Fíjate, cuando vos consumís soja en tus vasos sanguíneos y en tu sangre pasa lo siguiente. Desde la década del 90 se ha visto que consumir soja y gracias a las isoflavonas y a todos sus nutrientes puede disminuir el colesterol malo. El colesterol llamado LDL. Esto es muy importante a nivel cardiovascular. Nosotros sabemos muy bien que mientras más alto sea tu colesterol malo, más riesgo tenés de que el colesterol se deposite en tus arterias y forme placas. Esas placas se pueden romper o pueden crecer lo suficiente para obstruir tu arteria. Es así como ocurre un infarto, un ACV, una ruptura de tu aorta, daño renal y otras tantas enfermedades cardiovasculares. Algunos estudios muestran que consumir soja a diario puede disminuir el colesterol LDL tanto como un 10, un 15 e incluso un 20 por ciento. Sin embargo, estudios más recientes del 2010, 2015 e incluso más cercanos al 2020 muestran que esta disminución sería más moderada de un 3 a un 5 por ciento. Sin embargo, este 3 a 5 por ciento de disminución del colesterol malo es muy útil, sobre todo teniendo en cuenta que la soja contiene antioxidantes. Los antioxidantes, los nutrientes de la soja, la disminución del colesterol muestran en algunos estudios pequeños que la soja puede disminuir la cantidad de eventos cardiovasculares, infartos, ACV, etc. Sin embargo, otros estudios no están tan seguros de la disminución de los infartos, pero sí así de la disminución del colesterol. Por otro lado, se sabe, según algunos estudios, que la soja puede disminuir levemente tu presión arterial y puede evitar el daño de las células que rodean a tus vasos sanguíneos. Esas células se llaman endoteliales. Cuando las células endoteliales están dañadas, es mucho más probable que la grasa se deposite, que haya inflamación en tu organismo, que tengas infartos y otras enfermedades. Entonces parece ser una buena idea consumir soja todos los días para disminuir tu colesterol y tal vez evitar las enfermedades cardiovasculares por todo esto que te conté. Ahora, en la tiroides es mucho más polémico porque fíjate en experimentos realizados con animales se ha visto que la soja puede disminuir la captación de yodo. Ustedes saben que el yodo es fundamental para que nuestra tiroides genere hormonas tiroideas. Por otro lado, se sabe que las isoflavonas, estas hormonas, pueden disminuir la producción de ciertas hormonas tiroideas o pueden interferir porque interfieren con una enzima. Entonces está claro que si en animales ocurre esto, es posible que en el humano también. Por eso muchos de ustedes y nosotros nos preguntamos comer soja es bueno para el paciente con problemas de tiroides. Bueno, cuando se hicieron estudios en humanos que consumen soja, no se ha visto ninguna relación en pacientes sanos con la disminución de la función tiroidea. Es decir, comer soja no te hace mal si no tenés problemas de tiroides e incluso en pacientes con hipotiroidismo. Es decir, cuando la tiroides anda o funciona más lentamente, funciona menos, probablemente no te afecte incluso en hipotiroidismo subclínico. Sin embargo, por este mecanismo que te conté, es posible que tengas que tener mucho más cuidado, debas consumir menores dosis o hacerte chequeos más frecuentes. En mi opinión, yo te sugiero, si sos un paciente con problemas de tiroides o hipotiroidismo subclínico inclusive, consulta a tu médico. Tal vez consumir grandes cantidades de soja no sea la mejor opción. Me olvidé decirte, para obtener estos beneficios cardiovasculares no alcanzas solamente con comer soja. Los estudios que realmente muestran beneficios cardiovasculares cuando utilizas las proteínas de la soja en reemplazo de las proteínas animales, por ejemplo, carnes rojas que tienen muchas veces grasas saturadas. Entonces comes soja, pero saca las carnes rojas o come menos carnes rojas para obtener estos beneficios. Es cierto que la soja produce cáncer de mama y de próstata. Bueno, los fitoestrógenos presentes en la soja han preocupado a los expertos porque ellos saben que algunos cánceres de mama se dividen, crecen más cuando hay estrógenos. ¿Por qué? Porque los estrógenos producen eso en las mamas. Entonces sería lógico que consumir fitoestrógenos, estrógenos de plantas a través de la soja produzcan más cáncer de mama. Pero déjame decirte una cosa. En los estudios que se hicieron en humanos se vio que estos fitoestrógenos que contiene la soja no actúan igual en todos los tejidos. Por ejemplo, en un tejido pueden actuar estimulando la función del estrógeno y en otros tejidos bloqueando. Parece ser esto último lo que ocurre en la mama. Bloquea la cantidad de estrógeno en estos tejidos. Si bien no sabemos por qué, se cree o muchos estudios muestran que consumir soja se relaciona a una menor incidencia de cáncer de mama. Esto se ve, por ejemplo, en poblaciones orientales que consumen grandes cantidades de soja. Esto no se ha podido comprobar, pero es una hipótesis que cada vez viene más fuerte. Lo mismo ocurre con la próstata. Los pacientes que tienen cáncer de próstata pueden beneficiarse porque la soja o en realidad los isoflavones, estas hormonas de la soja pueden ingresar al tejido de la próstata. Allí actúan como estrógenos débiles. Estos estrógenos débiles disminuyen la proliferación de células de la próstata y esto produce o produciría en realidad una disminución de la incidencia de cáncer de próstata. Así como los estudios de la mama, no todos los expertos están convencidos de que esto ocurra. Pero ¿saben lo que sí sabemos? La soja es un alimento seguro y consumirlo en general no te va a hacer mal, salvo estas excepciones que te voy a contar al final. Por eso, si a vos te preocupa el cáncer de mama, el cáncer de próstata o simplemente querés tener una vida saludable, la soja parece ser un buen alimento, salvo que tengas hipotiroidismo o lo que te voy a contar más adelante. Algunos adultos se preocupan porque es lógico que si consumís estrógenos, tus niveles de testosterona disminuyan y tengas síntomas como crecimiento de las mamas, impotencia sexual, disminución de la libido, pérdida de los vellos. Ahora, ¿saben lo que muestran los estudios científicos? Que no alcanza con consumir soja para tener alteraciones en los niveles de testosterona. Ahora, si vos consumís cantidades excesivas de soja, es probable que sí los tengas. Pero si consumís cantidades moderadas, un vaso de leche de soja, soja como legumbres presentes en alguna ensalada, alguna milanesa de soja, es probable que no te genere daño. Hay reportes de casos donde algunos hombres han consumido cantidad excesiva de soja. Por ejemplo, hay un caso de un paciente que tomaba más de tres litros de leche de soja por día u otro caso de un paciente que se alimentaba prácticamente era vegano y se alimentaba prácticamente derivados de las hojas sin otros alimentos. En estos dos casos se han visto todos estos síntomas, pero la soja en cantidades normales, como te conté antes, unas dos porciones por día, es un alimento seguro y no interferirá con tu testosterona. Te digo más, en las pacientes que están cursando la menopausia tienen sofocos, sienten calores. Algunos expertos creen que aportar soja, sobre todo por sus isoflavonas, estas hormonas, podría ayudar a estos sofocos y muchos estudios muestran esto. Incluso podría fortificar aún más tus huesos disminuyendo la osteoporosis. Entonces la soja, en resumen, antes de contarte cómo consumirla, parece ser un alimento seguro en la mayoría de los casos. Todo depende de la dosis. No te pases de dos porciones. No hace falta comer ningún tipo de alimento en exceso. Todo en exceso es malo. Ahora, ¿cómo comer la soja? Lo principal, ¿cómo sacarle estos antinutrientes que te contaba? Tenés tres mecanismos. Número uno, dejar la soja en remojo entre 10 a 12 horas elimina la mayoría de los antinutrientes. Número dos, podés hervir la soja. Al hervir la soja van a perder estas sustancias que evitan la absorción de proteínas, de vitaminas, de minerales y de otros nutrientes tan importantes. Número tres, consumir alimentos fermentados de soja. Y acá vamos a lo más importante. ¿Cuál es el mejor alimento proveniente de la soja que deberías consumir? Existen de dos tipos. Estos que se llaman alimentos fermentados, miso, nato, tempeh, salsa de soja y estos que se llaman no fermentados, leche, tofu, frijoles y queso. A mi entender, los alimentos fermentados son mejores. Ya te cuento por qué. Sin embargo, los alimentos no fermentados siempre y cuando sean orgánicos también son muy buenos. Ahora, lo que sí nunca deberías consumir son los alimentos de soja ultraprocesados. Verás, la soja cada vez está más de moda y es por esta moda que sale hamburguesa de soja, salchichas de soja y otros ultraprocesados que te sacan todos los beneficios de la soja y te agregan azúcar, grasas saturadas, grasas trans, aceites malos, etcétera, lo cual te genera un daño. Entonces nunca consumas alimentos o consumir muy poco alimentos ultraprocesados de la soja. Elegí los fermentados y acá viene un paréntesis. ¿Qué pasa con la soja transgénica? Como ustedes saben, la soja se la ha modificado genéticamente para tolerar algunos pesticidas y así poder plantar más y mejor. Esto ha preocupado a la comunidad porque esas modificaciones genéticas pueden producir algunos efectos secundarios en algunos pacientes. Sin embargo, la mayoría de estos efectos secundarios son muy, muy, muy leves. Me refiero a pequeñas alergias, a pequeños trastornos gastrointestinales fáciles de solucionar, etcétera. Entonces la pregunta es ¿cómo comer soja? Si me preguntas a mí, elegí alimentos fermentados o no fermentados, principalmente los fermentados, dos porciones por día. No más de eso. Si elegís elementos, alimentos no fermentados, déjalos en agua, hervilos para sacar los antinutrientes. Y acá va el tip más importante de la clase. Si te quedaste acá, esto te va a cambiar. Los beneficios de la soja los conseguís consumiendo soja casi todos los días. ¿Por qué? Porque para absorber y digerir mejor la soja necesitamos de unas bacterias especiales que están en nuestro intestino. Es probable que si vos no consumís mucha soja o todos los días soja, no tengas suficiente de estas bacterias. Entonces para obtener los beneficios necesitas acostumbrarte al consumo de soja y que tu intestino desarrolle estas bacterias. En resumen, fermentado a diario en una dosis adecuada parece ser la mejor manera. Y si estás consumiendo granos, sacale los antinutrientes. He tratado de contestar todas las preguntas sobre la soja. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa y te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.